mi familia estoy yendo para la excursión de mañana que es una excursión que tenía vista y era muy chula y mirad qué locura me estoy metiendo sé que el cuidado de las carreteras en italia estoy flipando porque se comen todos los matorrales se comen las vallas y aquí no hay ningún problema pero vamos lo profundo de este bosque la de vegetación es espectacular y cuando decía que antes me gustaba esto me arrepiento un poco me ha hecho meterme por una calle la cual no podía pasar por otro camino por esta carretera mirando el google maps por otro camino el cual más o menos me lleva al mismo sitio y ahora son como unos 40 kilómetros a llegar 40 minutos mínimo por carreteras súper estrechas por puentes súper raros pero bueno estoy yendo los montes a peninos es lo que tiene esa montaña pero por ejemplo en españa a mí no se me hace comprensible meterme una creta tan compleja unos pueblos tan bonitos por eso no te voy a decir al contrario para llegar pero bueno esto es lo mejor esta parte es la mejor con mucho estrecho con coches que coincide espero tanto la gente de la playa pero la otra parte de los pueblos estrechos que no dan la vuelta y tiramos atrás como medio kilómetro porque no cabía no caiga por un sitio ha sido chulo de allí está la camper y estoy aquí cogiendo la cobertura que hay de este refugio super bonito y nada seguimos trabajando que ya ha parado de llover y en cuanto pasa un ratito nos iremos que se haya secado el suelo con odin a hacer la excursión empezamos ruta a las 3 de la tarde con odin y cómigo con agua con comida teóricamente es de dos a cinco horas la ruta pero estamos a 44 minutos del inicio porque está al principio del parque por cierto esta noche no sé si dormir aquí o no dormir aquí he dormido muy bien pero el tema con ventura es un poco complicado pues hoy en el refugio con lo cual no sé si hay mejores sitios porque viniendo he visto pueblos muy bonitos donde dormir y dormir más tranquilo quizá entonces no sé lo que haré depende como esta energía pero primera excursión del viaje y vamos a por ello a ver cuánto tiempo lo hago solamente menos de lo que marque pero que soy un picao y nada a por ello os voy contando pero tiene una pinta ruta brutal como siempre la dejaré en wikiloc en mi cuenta que lo dejo en la cajita en la ruta por carretera es preciosa preciosa por aquí unos árboles y una naturaleza espectacular no espero menos pero ya no empieza la excursión aquí es donde pasan los coches que si una campera medianamente alta podría ir hasta la entrada de la ruta de el lago el lago lagún pero tampoco está tan lejos del parking de fuera no el parking del parque natural de la ley sino del parking de fuera son 20 minutos entonces yo recomiendo dejéis fuera ya este tratamiento es muy bonito observar esta locura de árboles que pasa el camino de momento es súper súper liso y súper bien adaptado la ruta sigue por ahí y luego vendemos por aquí que se rodea que bonito y una ruta sin salirme del sendero establecido no sería una ruta hecha por mí con lo cual aquí estamos un poco por medio de granada y hay otro lado aquí hay la cascada aquella que quiero ver si ya podéis alcanzar a ver el lago este una unión y el lago que hemos visto antes para que seguimos para bingo que las rutas preestablecidas madre mía hemos bajado por ahí que chulo que chulo aquí vamos a tener que mojar los pies sí o sí o sí o sí o sí o sí o sí ningún camino creando campo y por fin en cuanto a la señal estoy muerto es que los sube desde abajo hasta aquí que no sé cuántos metros estamos ya 350 metros o sí a maldito campo a través pero bueno ahora ya estoy aquí en la señal ya ha vuelto a la normalidad ya no soy tan tonto que me gusta en campo a través siempre obviamente con seguro si no me haría dar la vuelta y yo he vuelto por donde he venido pero ha estado muy chulo pero muy duro muy duro y os vais a mojar sí o sí es imposible no os mojéis por aquí he pasado justamente por un río de chulo que estás de mojar pero vamos pero sí o sí pero ojo el paisaje pasamos de rodear un lago a meternos en las montañas preciosas pero preciosas qué hay por aquí que he hecho nada y los palos no van nada mal llevo uno para llevarlo bien con el otro pero muy cómodo siempre busco rutas más o menos recientes porque cualquier lluvia cualquier cosa puede romper la ruta pero es que tú mirad esto que no tiene un año de ruta y me pone que por aquí la verdad que ha llovido pero ahora nos tenemos que meter por ahí sí o sí pero vamos a ver cómo nos mojamos menos y no son montañas muy altas pero sí que es verdad que es que acabamos de llegar al lago y subir a campo a través y aquí tenemos toda la niebla y este circo y el circo acaba en el lago o sea todos los riachuelos de ese circo este conjunto de montañas acaba en el río o sea en el lago en rígitos y el lago mira un refugio ahí que no me lo esperaba pero qué chulo es esta zona esta zona debe tener en invierno un paisajazo espectacular estoy buscando muy bien la mejor excursión valorada por wikiloki por google de esta zona y si no la hubiera liado ah mira eso es una granja si no la hubiera liado os diría que chocan para traer cada chulo os diría que no estoy nada arrepentido he hecho excursiones y es muy chula esta eso sí o botas o tener en cuenta que os vais a mojar que tampoco pasa nada no es un nivel fácil porque más se ha llovido hasta mañana como ha llovido pero vamos merece la pena tremendamente a ver la agonia 30 minutos y 45 metros para llegar al principio esto no tiene ni punto de control un punto de comparación con lo otro y aquí un poco alejado del lago ni el lago oscuro vamos bien no está nada mal desde aquí arriba y por allí arriba por allí arriba es donde por donde he pasado y allí eso de abajo es donde he estado yo y tiene que subir hasta allí qué locura no hay sin cruzar por el medio era viable bueno tenemos que seguir esta parte ya es mucho más fácil es como tiene pidecita y está mucho más fácil pero otro dato que ya dar es que las montañas estas donde acaban es donde viene ayer tremendo y por aquí hemos bajado las señales son un poco confusas pero la excursión merece la pena eso sí un nivel avanzado no voy a engañar no es que sea yo un pro pero un nivel avanzado porque ha sido zonas muy difíciles y zonas que era imposible no mojarse pero merece la pena ahora ya os enseñaré luego si me muevo o no me muevo del sitio o si me acabo de mirar este sitio perfecto y sin ruido o me muevo en algún pueblecito para explorar un poco me apetece y qué deciros cuatro horitas de excursión desde la acday que es bueno si va a aparcar a la sombra la carretera se hace bien pues esta carretera sí podéis aparcar más cerca pero es un trozo bonito para pasarlo y unos 16 17 kilómetros aproximadamente pero merece la pena muy chula y está esta mañana para pasear mirad este sitio más bonito hay como una caminata a 20 minutos para visitar un laguito al lado de donde estamos aparcados que por cierto os lo recomiendo dentro del parque nacional de la que hay que como siempre lo dejaré en par for night pero es muy bonito este sitio y muy tranquilo he dormido súper tranquilo hasta que han llegado los coches esta mañana sobre las nueve que no dormía hasta las nueve que ya con la música de la radio y tal pues ya soy el murmullo y tal pero muy bonito una zona muy bonita sin cobertura para desconectar es perfecta o sea que genial mi familia os grabo ahora porque ahora es más es mejor zona que la que llevo recorriéndose imaginaos la que he recorrido antes bajita de ramas suerte sólo tengo las placas y tal y las placas muy difícil se raya con una rama pero es que vaya panorama y esto son dos direcciones no es decir que el gps me ha equivocado sí que es verdad que yo evito autopistas la leche esto es más estrecho que la leche nunca mejor dicho y bueno no sé a ver feo no es pero interesa con la carretera del hita y esto es lo que pasa cuando pones evitar autopistas de peaje en el huace que te llega por sitios pues así por tierra estoy flipando ya puedo dar la vuelta no sé para dónde podría llevar no lo sé pero es que esto es esto que que puedo ajustado esto al menos es ancho estoy flipando con nada aquí estamos de ruteo off road total maldito gps se le va la olla o sea chequear antes de las cosas esto es el cinturón chequear antes de salir siempre la ruta un poco lo malo es que no tiene internet y el huace pues yo creo que había un momento en el que no me ha orientado habré tirado por alguna por algún sitio que no lo sé pero es que la cosa es que yo por aquí no he venido antes o sea no he venido cuando tuve que venir no vení por no viene por aquí pero bueno lento a buena letra poquito a poco con calma y sobre todo sin prisas voy tirando me quedan cuatro kilómetros la gasolina que pone 64 kilómetros 74 porque voy creo que voy en primera o no en tercera perdón y voy haciendo no me queda otra porque dar la vuelta aquí no puede me he contado con un 4x4 y se ha apartado he pasado me ha dado los buenos días yo le he dado los buenos días no me ha dicho estás locos a que pero telita yo creo que por una ruta tan chunga quitando el pantano un pantano de teruel que fui con miriam que nos llevó no voltear por otro sitio tan 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 complicado también de una cosa yo quité la escalera porque porque no me ayudaba mucho y porque justamente por ejemplo aquí habría tocado con la escalera y recorté el tubo de las aguas grises también porque habría tocado también hay entonces si veis este panorama vosotros la cosa es que no se veía este panorama porque se veía una carretera normal mal asfaltada no vas a empezar a ver huecos y ahora ya es tierra total pura y dura entonces no lo ves venir pero os diría que os diréis la vuelta cuando pudiera esto con seis metros como dais la vuelta si la carretera apenas cabe cuatro metros de las que aquí no caben para el omi mi camper pero bueno seguimos para cinco familias y evitamos una rama en medio de la carretera dejamos las cosas mejor de las de cómo las encontramos y si no tengo la hacha no hay problema que no se diga por eso donde me lleva esto qué locura tío llevar este dicho por esas montañas que me manda ahí estamos ahí estamos entonces entiendo que si yo he hecho todo esto de pontichero en vez de ir por aquí he hecho todo esto si estoy aquí sólo me queda bajar por aquí que esta carretera parece un poco mejor asfaltada ya llego vamos a ver si es verdad y con estas pintas con este pañuelo mal puesto seguro de la gente que me ha visto ha dicho este va fumado se mete por aquí y este vídeo va dedicado a 4 o berlán 4 p o berlán que los 36 en youtube que hacen las rotas off-road tremendo o si no por el de wall on wheels que también hacen rotas tremendas y nada ahora lo que tenemos que hacer es mirar porque se me ha visto algún armario por ahí y justamente me siguió un coche el cual ha girado para otro lado con lo cual me he quedado un poco planjo tengo que seguirlo no tengo seguir porque me pone que está la calle principal la estada principal y vamos a ver vamos a ver a ver me ha gustado me ha gustado he puesto a prueba la camper también os lo voy a decir a la coco pero aquí veo señales de tráfico algo salgo pero no lo volvería a hacer mirad que es blanca y unas cosas por las que cogí que la blanca era justamente por estas cositas para que no la no la pudiera rayar más normal pero jolines vaya viaje vaya rutas pero meterme en pocas así porque tela 44 minutos mínimo en esa ruta porque me pone 44 minutos más de lo que me ponía antes de la ruta o sea 44 minutos de off-road pero para total madre mía qué experiencia o sea esto ya se ha ganado el título del vídeo sí o sí mi peor rota off-road que he hecho en mi vida madre de dios ya estamos en carretera vamos dirección cerca de pisa hay un área autocaravana que está muy bien no he ido llenar ni vaciar pero tienen luego tienen cosas chulas yo soy autosuficiente con los 490 vatios de placas solares y 2 y 190 de batería de litio pero iré allí descansaremos posiblemente hagamos compra a preparar la bienvenida de miriam por aquí ya pasé en su momento estoy volviendo por el mismo sitio todo pasar por especia donde me di me di el golpe en el retrovisor y tirar millas